El vagón tenía su aire acondicionado, solo me he gastado 20 bolívares, puntos negativos para el metro de Caracas. Chacay, ¿dónde pasa? Allá abajo. Señora, pero de la pelea que se bajó gente. Lo tengo que decir, pero es que tú estás viendo eso. Eso sí, también muchos vendedores ambulantes dentro del metro. ¿Cuánto es? De bolos, dale papi, cuídate. Esto es todos los días, ¿no? Sin aire. Sin aire, es todos los días. No me he echado el dibujo, creo. Antes de empezar este video, quiero aclarar unas vainas sobre la moneda de este país. La moneda de Venezuela, qué es lo que maneja. Y el cono monetario, la economía, que es un poco complicado. En mi mano tengo bolívares. Sí, mira. Bolívares. Porque esta es la moneda oficial de Venezuela. Que realmente tú caminas por las calles y todo está dolarizado, sí. El dólar ha entrado en la economía. Que bueno, Venezuela ha pasado hiperinflación. La moneda ha sido devaluada muchísimo. Le han quitado aproximadamente una cantidad de 14 cero a la moneda. Entonces es un poco complicado hasta para nosotros como venezolanos entenderlo. Claro, hablo nosotros los que vivimos afuera. Los que viven aquí, ya se van acostumbrando día a día. Pero cuando tú llegas, que estás afuera, te complica este tema de los bolívares. Es complicado. Mira, estos por lo menos son 10 bolívares. Un dólar son 36 bolívares. Quiere decir 3 de estos y 6 bolívares más. Pero eso no es lo complicado porque tú dices, ok, 36 bolívares, qué fácil. Lo complicado es esto. Mírame este billete que está aquí. Un millón de bolívares. Entonces cuando tú agarras esto, tú dices, ¿esto cuánto es? Un millón, esto es mucho dinero. No, 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 esto no es nada. ¿Por qué? Porque a raíz de la devaluación, este billete es del cono monetario viejo. Entonces, este un millón de bolívares es un bolívar. Es decir, se necesitan 36 billetes de esto para tener un dólar. Y mira este también, que está más confuso también. Yo casi la otra vez me equivoco. Mira este morado y este morado. Este son 10 bolívares. Y este que está aquí dice 500.000. No, señores. Esto no es ningún 500.000. Este es la mitad de un bolívar. O sea, con esto se te necesitan ¿cuánto? 70 y algo para tener un dólar. Bueno, por ahí vemos lo complicado que es. Ok. Aunque tú puedes pagar en dólar fácilmente, pero cuando te mueves en transporte público, es bueno que tengas bolívares porque el pasaje en teoría en transporte público es súper económico. Entonces, lo más factible es tener bolívares. Por lo menos de mi casa hasta acá, donde me tengo que mover principalmente, el pasaje cuesta 10 bolívares. Estamos hablando que esto es 0,27 centavos de dólar. Claro, tú dices y dices, oh, qué barato. Claro, es barato. Pero, ¿por qué la persona usa transporte público si eso es tan barato? Porque no todo el mundo tiene la capacidad económica, como ya dije anteriormente. Nosotros lo vemos barato. Yo lo veo demasiado económico porque vengo de afuera, vivo afuera y esto no vale un paseo afuera en la vida. Pero, ¿qué gana esa persona que tiene que estar día a día agarrando transporte público, montándose en una camionetica sin aire, agarrando el metro que no sé cómo está? Entonces, eso es lo que yo quiero explicar más o menos para que entiendan. Entonces, ya que más o menos hizo una introducción un poquito para que la gente me entienda cómo es que se maneja el sistema de la economía, entre comillas. Entonces, bueno, ya vamos a salir a la calle, vamos a bajar, voy a agarrar un autobús hasta Katia. Vamos a tratar de caminar para ver ese venezolano de a pie que tiene un poder adquisitivo muy bajo y le toca todos los días hacer esto en transporte público. Bueno, papá, ya llegamos a Katia, primer tramo. Estos son los autobuses de Venezuela, pero vamos a buscar lo que es el metro. Primer tramo completado de mi zona, a Katia. La gente se tiene que mover sí o sí. Estamos pasando por Katia, si vieron mi video de... El video que hice en diciembre, esto está repleto que no pueden caminar, ¿se acuerdan? Bueno, papá. Estos están más tranquilos. Sin embargo, hay mucha gente, hay ambiente en la calle. Y bueno, como saben, ya para que 10 bolívares, que fueron 0.5 centavos de dólares. Vamos a ver cómo está el tema del metro. Es que yo no sé cómo es el tema del metro. Yo sé que me han dicho que es una tarjetita. Si no tienes la tarjeta, no te puedes montar. Muchos dicen que las condiciones del metro están malísimas. Vamos a ver, de verdad, cuando tenemos un sistema de metro súper importante. Pero bueno, papá, estén las condiciones que estén, la persona que no puede darse el lujo de tener un carro, de tener una moto, de pagar todos los días Uber, que vamos a estar claro que es una mayoría, que es una gran parte del venezolano, porque las cosas como son. Bueno, esto me parece extraño. Estas estaciones de metro están cerradas. Y otra cosa, tú puedes conseguir los precios en bolívares, los precios en dólares, los precios en lo que te dé la gana. O sea, después de pagar en dólares, usted dice, mira, la tasa oficial, no sé qué. Por lo menos mira esto, ahí, vendedores ambulantes en dólares. Bueno, hay buboneros, pero no están como en diciembre, que esto no puedes ni caminar por aquí. Bueno, la estación de ella estaba cerrada, pero esta es la misma estación Plaza Sucre, y está abierta, hay gente entrando. La gente es el metro, papá, porque te digo que el venezolano a pie tiene que hacer lo que pueda. Mira la estación, Plaza Sucre, vamos a entrar a ver. Primera impresión, las escaleras mecánicas están dañadas. La gente tiene que subir por las escaleras. Punto negativo para el metro de Caracas, cuando era uno de los mejores metros de Latinoamérica y hasta del mundo empezamos a ver las cosas mal. Y por esto no quiero decir que la gente piense que, que bola, que tal, que no sé qué, que estás criticando, que vete, que no sé. Yo no estoy criticando. Yo no estoy criticando. Hay mucha gente, el metro está lleno. Voy a ver, hay cola ahí para ver si venden la tarjetica. Quería ir al otro lado para ver. Tampoco funcionan las escaleras. Vine al otro lado para ver si funcionan las escaleras mecánicas. Tampoco. Escaleras mecánicas sí funcionan. ¿Qué quiere decir? Que una persona en silla de ruedas no puede entrar a este metro. No puede porque aquí no hay ascensor tampoco. Anteriormente tú venías aquí, sacabas tu ticket. Todo esto era por aquí. Fuera de servicio, fuera de servicio. Ahí está la taquilla de información. Voy a ver qué hay que hacer para comprar el ticket. Una pregunta. Es que yo no tengo tarjeta. ¿Cómo hago para tenerla? Una tarjeta de débito. Si efectivo, sí. ¿No puedo entrar al metro entonces? Buenas, chicas. Acabé de recortar el servicio. Claro, ¿cómo pasa? ¿Por aquí? Habla conmigo. Bueno, no entendí. Realmente no entendí. Le pregunté cómo entraba. Mejor que era con Puro punto de venta, con tarjeta. Ajá. Si yo era un turista que no puedo usar el metro, me dejó pasar y no pasa. Pero porque me iba con la cámara. Me iba grabando con la cámara. O sea, este metro era alucinante. Este metro era bueno. Lo pudo, era bellísimo. Y está en unas condiciones nefastas. Bueno, si me está dejando pasar gratis, ¿cómo limpiarte? Y afuera había mucha gente parada, me imagino que va a ser para qué. No pueden pasar, no lo van a pasar. No sé si porque no tienen tarjeta. O sea, yo tenía efectivo. Tengo dinero. Porque carajo no me deja pasar. Pero bueno, es. Me dejó pasar. A mí. Sí. Pero ¿por qué no lo vas a pasar si está en efectivo? Porque tengo que tener tarjeta. Eso si vengo como turista no puedo usar el metro de Caracas. Qué complicado. Pero no sé hasta qué estación voy a durar. Voy a ver si eso tiene aire acondicionado, qué capacidad está, si está muy lleno, si aguanto muchas estaciones. Aunque sea hasta el centro de Caracas voy a tratar de llegar. Son como cinco estaciones. Y de ahí ya el centro de Caracas. Debajo. Bajar una camioneta. Vamos a ver qué tal. Oh, y estoy hablando del metro ahorita hasta su hora. Imagínate esto en la mañana, hora pico, qué complicado tiene que ser esto. Bueno, acá vamos a llegar a una estación que esto es el centro, se llama Capitolio. Ojo, cuidadito. Esta estación está bonita, bonita. Allá. Mira. Los lucecitas, bien bonita. El vagón tenía su aire acondicionado. Donde me marcaba de montar ahorita tenía su aire acondicionado perfecto. Vamos a salir al centro. Ya vieron más o menos, por lo menos, si hablamos al nivel de... Esta estación está bonita ahí. Cuidado. El nivel de seguridad, vamos a decirlo así, porque mucha gente pregunta eso. Tampoco son las estrellas mecánicas, pero bueno, todo poco a poco. A nivel de seguridad, todo el mundo en el metro tiene su teléfono. No sé, que eso antes no se veía. Anteriormente eso no se veía. Miren lo que es el metro de Caracas. La estación de Capitolio. Está bonita. Yo no entiendo esa gente. Es que voy a tratar de ir por allá para grabarlo. Voy a grabar a la izquierda. Hay gente parada. Yo no sé esa gente que hace ahí en la cola como que los dejan pasar gratis. Porque no tienen las tarjetas, no sé. Ahí me dejaron pasar fácil. Pero miren esa gente que está ahí a la izquierda. Así están en todas las estaciones. Pero bueno, me impresiona lo bonito que está esta estación. Bien alumbradita, bien bonita. Ahí la escalera mecánica sigue, sirve. Y de este lado también sirve. Ahí es para bajar. Y aquí subimos. Mira esta gente que está aquí. Yo no entiendo qué hacen ahí. De verdad no entiendo. Pero bueno, vamos a salir al centro de Caracas. Eso sí, también muchos vendedores ambulantes dentro del metro. Y acá vamos a salir al centro de Caracas. Aquí está un centro comercial. Bienvenidos a Capitolio. Bienvenidos a la locura. Pero yo aquí quiero agarrar un autobús por no sé para dónde. Vamos a ir a la ciudad. No sé para dónde vamos a arranjar autobús. Vamos a ver aquí. Porque para abajo es paraíso. Aquí vamos a estar en Chacaíto o algo así. Vamos a ver cuánto vale el autobús. Vamos a ir a los mototaxis. mira que vienen unos autobuses, esto es Quinta Crespo, ahí vienen tres vellos, es que yo me quiero ir como para Chacayito o algo así, pero no sé, ¿esto qué es? La Paz, no, esto va para La Vega, y para abajo voy para el Paraíso, yo creo que me tenía que bajar en Sabana Grande y montarme, porque yo no me acuerdo los autobuses de aquí, ¿pa' dónde van? Estos van para Catia, ¿dónde va este? El Silencio, Plaza Azucre, no, no, no hay problema, Plaza Catia, esto va para donde yo vengo. Bueno, si pasa un autobuses de Chacayito por aquí, pero yo no sé dónde pasan los Chacayito, voy a buscarlo, no me acuerdo, no me acuerdo dónde pasan los carros de allá, yo quiero ir más para el este de Caracas, y estoy aquí en el oeste, estos que vienen así pasando por aquí, son los que van de donde yo vengo, de Plaza Catia, donde vengo yo, yo no voy, yo no quiero devolverme, o sea, quiero ir hacia más el este de la ciudad, pero bueno, miren, conozcan el centro de Caracas, esto es parte del centro de la ciudad, como tal, ahí se llama por inteligente, me quedo loco. Estaba a destacar que el metro está en buenas condiciones, el vagón, o sea, el vagón como tal, buen aire acondicionado, tranquilito, por lo menos el vagón, hablemos del vagón, ya las instalaciones por fuera, horrible Plaza Catia, Capitolio bonito, ¿qué vale el precio? No sé, no sé qué cuesta el metro, sería bueno montarme en el metro a las 5 de la tarde, para que ustedes vean el caos de esta vaina, lo voy a tratar de hacer, lo voy a tratar de hacer de montarme a las 5 de la tarde, a ver qué tal, porque quiero ver, ahorita porque estaba relajado a una de la tarde, en realidad la gente que me está trabajando, no sé, porque si es a las 5 o 6 de la tarde, la hora que la gente sale del trabajo, la hora que tal, ya es otra cosa, yo creo que por aquí donde estoy caminando están las camionetas cuando yo quiero. Dime, ¿cuándo va esto? No, San Martín no. Quiero ir para Chacadito, Chacadito, San Martín no, en el centro, papá, está bien bonito esto por aquí, los semáforos inteligentes, quédate loco, motorizado por todos lados, esto es caraca. Papi, ¿aquí no pasa Chacadito? Chacadito te pasa. ¿Allá abajo? Dale. ¿Viste cómo se mata a la gente porque se montan en el autobús? Mátate, mátate. 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 Mirad, son muy comunes aquí, los caleteros, los peluchas, se les dice aquí que se ponen a pelar con la gente para que se monten en el autobús. Pero bueno, ya le preguntan Chacadito, o sea, además de, se ve que yo no me montaba en el autobús por aquí. No, yo normalmente usaba el metro porque si me fuese y me quedaba en el metro, seguía directamente hasta donde quiero ir. Porque el metro de Caracas, eso sí, llega del este de la ciudad al oeste, de punta a punta se mueve el metro de Caracas. Y tiene una que otra transferencia para otra zona. Bueno, acabo de llegar aquí, me dijeron en esta esquina, pasaban los de Chacadito. Los Chacadito, Sanagrande. Fetares, no, yo no voy a ir para Fetares, son muy lejos. Fetares hoy otro día. Venga, venga, lo que va a poner a los llaves, Fetares, Valoba, California. ¿Te pasas por Chacadito? Sí, papá, Chacadito, no me es Sartavilla, se con los Fetares. Dale. Dale, ahí estamos. Aló, por ahí, hermano. Y eso que viene de la parada, viste. ¿Cuánto es? Die bolivita, papá. Die bolos, dale, papi, cuídate. Bueno, ya llegamos aquí a Sanagrande. Diez bolívares me costó. Estamos hablando que yo, desde que salí de mi casa, desde el oeste o oeste de la ciudad, a casi el este, solo me he gastado 20 bolívares. Eso quiere decir que me he gastado un poquito más de medio dólar. ¡Ojo! Porque el metro no me cobraron nada. Y si lo vemos así, si el metro no me cobraron, literalmente, yo puedo haber llegado aquí nada más con diez bolívares. Ya hemos usado el día de mi casa, hemos usado el metro. Aquí hemos usado camionetas. Pero acá va a destacar que las personas que viven en barrios, que viven en otras zonas, en barriadas, tienen que usar más camionetas. Y cuando son horas fuertes, son cola, no hay carro. Es complicado. Pasas calor. Pero bueno, barato es. Pero ahora sí, hay que saber cuánto gana el venezolano. El venezolano de a pie. Porque esa es la otra. Yo lo veo barato porque lo estoy viendo desde el punto de vista de afuera. Pero, ajá, ¿y cuánto gana un venezolano de a pie? Si hablamos de sueldo mínimo, el sueldo mínimo es insignificante. No sé, creo que son cuatro dólares al mes, una cosa así. No tiene sentido lo que gana el venezolano, pero nadie gana eso, el otro mundo gana más. Bueno, sé que esto no tiene mucho que ver con el video, pero yo llegué a Sabana Grande y comparen Sabana Grande, que era mi primer video de Caracas, que grabé en diciembre. ¿Cómo estaba esto? Mira cómo está el bulevar, movido de gente normal, pero no hay ni un buhonero. Todo se ve bonito, se ve más lindo, limpio. Está diferente. Bueno, ya son las 4 de la tarde, vamos a entrar al metro aquí de Sabana Grande. A ver, pero había un problema. Primero, bueno, lo tengo que decir. Pero es que tú estás viendo esto. Tú estás viendo esas escaleras mecánicas. Tú estás viendo esas escaleras mecánicas. Hermano, arreglan unas veces y no arreglan otras. Y bueno, bienvenido, bien bonito, pero hay un problema muy grande. Me gasté los bolívares. No tengo bolívares. Me gustan los dólares. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este caso, si me van a dejar entrar. ¿O no? Y voy a irme desde Sabana Grande hasta Katia, ya. Hasta Gato Negro, Katia, Plaza Sucre. Buenas. Mira, ¿cómo hago para montarme si no tengo tarjeta? ¿Puedo pasar? Gracias. Bueno, esto está gratis, hermano. O sea, la estación como tal, tiene lo tuyo. Está todo arregladito. Esta escalera mecánica sí funciona. Vamos aquí a esperar el metro a ver qué tal. Pero simplemente, mira así, hermano. Si tú no cobras un servicio, porque en realidad no me lo estás cobrando. Porque mira, he pasado gratis las dos veces. Mucha gente pasará gratis. Coño, pero esta estación también está bonita. ¿Sabes lo que te digo? Las estaciones están bonitas, ¿no? Realmente, mira. Con sus pantallitas, sus luces. Esa de las estaciones es tan bonita. Las vainas como son. O sea, esta estación es también está bonita. La que está horrible, la de Plaza Sucre. Pero mira la de Sábanas Grande. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Que si tú no cobras un servicio, ¿cómo carajo pones algo bonito? No, tienes que cobrar el servicio. Pero me callo la boca, por lo menos, esta estación está súper bonita. Tiene sus respectivos ahí imágenes de Venezuela. Su gente esperando sus metros. Aqueles para ahí más alejca, hacia petare. Y esta es hacia el oeste de la ciudad, del lado que estoy yo. Así que bueno, esperemos el metro. A ver qué tal. Eso sí, por lo menos aquí en Venezuela. Por lo menos yo que vivo en Europa. El metro no tiene como una pantallita y te dice. Mira, llega en tantos minutos. Ni el metro, ni los autobuses, ni nada de eso. O sea, eso te tiene que llegar. Y esperarse que llegue. Yo no sé cuándo tengo esperando. Diez minutos. No, no llego. Como cinco minutos esperando y no he venido. Pero bueno, hasta ahora las estaciones como tal. Donde tú gustas el tren están bonitas. Entonces si hay escaleras mecánicas, no sirven para nada. En teoría el sistema de metro está gratuito. Entonces, si está gratuito, eso está mal. Muy mal. Uy, papá, esto va que no cabe ni Dios. Ay, mi madre. Mira cómo va esto, señores. Mira cuánto está ese metro. Más es lo que podamos ahí. Bueno, he esperado otro. Porque esto está que no cabe ni Dios. Y eso salió un vaporón. Mira, este señor viene secándose del calor. Bueno, segunda opción, segundo metro. Papá, y esto viene que no cabe nadie. Que no sé cómo voy a montar esta vaina. Vamos a hacer el intento. Si se baja personas aquí. Si no voto la cámara. Si no sé qué hago. Pero esto está complicado, señores. Esto sí es el verdadero metro de Caracas. No, hermano, ni que quiera. A ver si puedo entrar. Coño, bajo gente, pero... Bueno, señora, pero también queremos irnos. Bueno, pero que ustedes ven que quieren entrar. Señora, pero de la pelea que se bajó gente. Ya, mira, ahora nos regotamos así, ¿ves? Sin pelea, sin problema. Entren que caen 100. Están grabando. Mira, mira la cámara. Mira la cámara ahí. Para que no peleen. Están grabando. Están grabando. Están grabando. ¿Quién quiere pelear? Ya sé. Vas a salir en televisión. Esta noche ve que locura que te están pasando ahí. ¡Cállate que tiene tu mesa! Bueno, señores. Bienvenido al metro de Caracas. No puedes ni moverte aquí. Calorcito leve. Esta plaza de Venezuela se vacía. Plaza Venezuela, no me hayan empujado, por favor. Por favor, yo me bajo y lo dejo salir. Aquí entra un frito. Ay, 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 ya va. Vayan, vayan, señora, la peliona. Mira, ahí va la peliona. Dale, corre, la bata. Corre como caballo. ¡Cállalo, cállalo! Ay, mi madre, bueno, se hacía un poco esta vaina, señora. Seguimos de aquí. Para se volver a llenar. Esto sí es la verdadera locura. Hora pico. Y esto es todos los días, ¿no? Sin aire. Sin aire. Todos los días. Todos los días. Yo me monté temprano y sentía el aire. Claro, no había gente. ¿Dónde se puede subir? Dios mío. Mira, señores, yo les decía algo. Mira cómo voy. Mira cómo vamos, papá. Yo te digo algo. No, señor. Yo admiro a la gente que se mueve todos los días en esta vaina. Ahorita realmente sí viví lo que era el metro de Caracas. El propio sauna, ¿oyó? Un sauna era esta vaina. Mira. Mira cómo está la camisa. No vale. De verdad que es porquería. No es por criticar, pero coño. Las vainas como son. Y lo es miro al gentío. La cantidad de personas que vienen en ese vagón cada día. Se llenaba más, se llenaba más. Y bueno. Un traigo, un servicio gratis. Como quieres que esté. No va a estar en buen estado. Ya, hoy está cansado. Una dego hará. De verdad que admiro a todas las personas que se montan diariamente en esta vaina. Ay, qué sabrosa la frita que se siente aquí en la calle. Porque no es homo. Esto es el sauna, ¿vale? Piedad para todas esas personas que en realidad usan ese metro en horas pico. Bien sea en la mañana o en la tarde. Esa vaina, claro. Cuando yo me monté estaba vacío. Se sentía el airecito. Pero ahorita que no cabía nadie. Ustedes vieron ese caos ahí para montarse. En cada estación entraba gente más. Te empujaban. Verga. No sé si se ve. La camisa está mega sudada. Pero no solo eso. Yo estaba hablando ahí con la gente. Lo que pasa es que no los quería grabar como para ser pesados. Yo le digo, usted se cala esto todos los días. Y me dice, bueno, hijo, me toca. Me toca porque las camionetas cuestan 10, 15 bolívares. Y aquí relativamente pago 5 bolívares. Algo así que eso es nada. O a veces no pago. Y bueno, yo no gano suficiente como para estar usando camionetas todos los días. Y esa es la verdadera situación. Entonces, realmente la gente que usa el metro, lo usa por necesidad. Simplemente por necesidad. Porque no ganan un suficiente sueldo como para todos los días. Montándose en camionetas, hablando que 15 bolívares no es nada. Pero, es que no solo están en transporte. La gente tiene que comer. La gente tiene que buscarse la vida. Muchos pagarán alquiler. Y entonces, reúnen su poco dinero para eso. Pero, viéndolo así, está un poco complicado. O sea, está difícil. Admirable. Las personas están día a día en ese metro. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que de verdad el transporte público. La camionetica se puede decir que está bien. Pero, ya me di cuenta que no todo el mundo tiene el acceso a poder agarrar camionetica todos los días. Y por eso optan por usar el metro. Pero la verdad que la primera es que me supo allá. Dije, coño, qué maravilla y tal. El metro. No sé qué. Hay estaciones que sí están bonitas y tal. Pero, un servicio que está gratis. ¿Cuánto me vine? Ahora pico. Qué desastre. O sea, yo llegué. No se me ve todavía. Pero llegué. Yo me quería salir de la estación. Pero como quería cumplir con el video. Dije, pero de verdad. Pobres personas que se calen esa vaina todos los días. Por necesidad. No por otra cosa. Pero es fuerte. El servicio del metro. Qué fuerte está. Y lo peor que son muchísimas, muchísimas personas que lo hacen. Porque no es una sola. Yo estaba lleno. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Y bueno. Hay gente que lo tiene que hacer de esa manera. Pero bueno, papá. Espero que se hayan vacilado este video. De cómo es la realidad del venezolano de a pie. Lo que viven día a día aquí en la ciudad de Caracas. Así que vamos a seguir con videos por Venezuela. Estamos activos. Hasta luego. Chau, chau.